Música Muy buenas, damas y caballeros Bienvenidos turistas Saludos a todos los redes Tocón Regresan con No debate, sino más bien encuesta ¿Verdad? Me está imitando a la vez A ver qué voy a decir ahora ¿Cuál es la siguiente palabra que voy a decir? Peppinillo Probablemente hemos relacionado con penes ¿Ves? Peppino, Peppinillo Los apenninos Vamos a hablar de cuál es la mejor película de Marvel Studios Vamos a opinar La película de Marvel que más nos gusta Antes de que nos Antes de que nos Está preguntando Antes de que nos casquen No es la mejor Es la que más nos gusta A que tenemos nosotros en los rankings Eso es Y luego la gente me echa la bronca Y me dice que no tengo ni puta idea Bueno, poca idea tenemos Para habernos montado un canal de cine Muy poca idea Como que montado Nosotros llegamos y estaba Y nos metimos Y para adentro Nos metieron Bueno, vamos para allá Empieza tú con las que más te gustan Y por qué Yo en Marvel siempre he tenido El Big Three Que sería Vengadores Pero porque me gusta Porque es la primera pila De grupo de superhéroes Que funciona Sí, se ha hecho En X-Men ya funciona Pero bien Estás contando argumentos de J Hay un gran chiste Es que X-Men 1 Creo que es una peli De grupo de superhéroes Tipo esto Van sueltos De hecho, si te das cuenta Lo vendo uniendo ese grupo ya No es un grupo que se forma Es lo vendo Llegáis a juntar Dicho película de grupo Sí, de forma grupo De montado Ah, bueno, no, no Eso no, eh A ver, una peli Los X-Men siento decirlo Los X-Men también tengo que decir Que yo en mi forma de ver Nunca lo he visto Como un grupo Bueno, por los X-Men No son un grupo De superhéroes, no No es una peli de grupo No, no es una peli Son sueltos Que a veces coinciden en pantalla Pero vez no Se encuentra con los X-Men Esa realmente la película Esos X-Men 1 La primera película de historia De superhéroes en conjunto Es Vengadores Que funcione Que hay Vengadores Que no es esa Que hay uno de los cuatro Fantásticos Antes de ver Pero no funciona Has dicho que funcione Que funcione Para empezar Todos los niveles Se junta con el director De Thor La cosa es lo que te digo Es la primera película Que es relación Formación de grupo Desde cero Que funciona Desde el origen De ellos Que viene de películas Hasta la unión Vale Pero el origen De ellos No cuenta dentro La peli No Pero si te das cuenta Encaja y funciona O sea, no es como X-Men Que lo digo Es que llega Lo vendo Y si un grupo De gente Que ya está junto Que ya es un grupo Que ya ha entrenado Que ya son O sea, ya son Siento de cero No hay una creación De grupo Y eso es una No es una película Que me parezca Que te creas En el grupo Realmente Además es que es una pelea Que es Hola, soy lo vendo Me encuentro los X-Men Y sigo diciendo Yo solito Por ahí Porque yo soy el proto No te engañes En X-Men El prota es lo vendo Y el único El único secundario Más o menos Que vale la pena De X-Men Que puede decir Que tiene este protagonismo Es la peli Cierto elemento El portavoz Místico Que hay que no es lo vendo Es Magneto contra Charles Sager Punto Ah, Picara Perdona Picara es una secundaria Ni de los X-Men Hay una película Dentro de X-Men Que sea Picara y Lobezno Sí Picara y Lobezno Luego Charles Contra Contra Magneto Contra Eric Y luego el resto Los X-Men Que están de comparsa Andando por rellenar huecos Y los hermandades Muto de Teólicos También Están así Hizo la primera serie De superhéroes Que funcionó Es un hijo puta Es un visionario No era Snyder Era Singer Sager Yo Vengadores No me parece Esa forma de ver La segunda Sfilber Todos los buenos Si empiezan con ese Snyder Sfilber Porque me encanta Snovan Me gusta más Como película De ciencia ficción Que de superhéroes Es verdad Porque Guardiarias Vino Después de Vengadores Si no se puede haber dicho Que Guardiarias Es la primera De grupo Que funcionaba Y tal Vino 2014 Pero es muy buena Como película Muy reka Y la tercera Pues lo digo Depende de Si hablamos De Marvel Studios Antes o después Porque a mi me gustaría Incluir Iron Man Uno de Parce Una de las mejores películas El origen que hay Si no la mejor A nivel de origen De Marvel Yo pondría Iron Man Cada uno Tiene su ¿Eh? Sí, pero ha dicho Ha dicho De la mejor película De superhéroes Entonces el concepto No es Marvel Pues me sigue pareciendo Como origen Más fuerte Si no me vale Iron Man Porque resulta Que no me vale Por un Marvel Studios Sino que es de la época Anterior Es que ese existe Pues tengo Meter el soldado De invierno Quiero decir Pero no es de origen ¿No? No, pero me refiero Por el Mirral Vale, vale, vale Si, si Si no puedo meter A Iron Man Porque no es de esto Tengo un método Soldado de invierno Sí Más o menos coincidimos ¿Eh? Porque por ejemplo A mi la que más me gusta Yo es que estoy entre Guardianes 1 Y Capitán América Dos dólares Sonado de invierno Porque me gustó mucho El rollo de esos espías Como siempre hemos hablado ¿No? Sí, de bruma y que todo eso Espionajes Y giros de guion interno Me gustó mucho No sé a vosotros Ya lo pondréis en los comentarios Es poner la razón también No solo pongáis Vengadores Y te dicen ¿Por qué? ¿Sale Hulk? Dime algo Dame razones A mi esto ya te digo Por los espionajes Me gustó mucho el rollo Que se llama Viuda y Capitán Me gustó ver a Capitán Así ¿No? Como renegando De ese presente De lo que han hecho De lo que han construido Está muy bien eso Está muy bien Y Guardianes 1 Creo que Habla por sí sola No hace falta Que casi dar razones Es una película Que funciona Hasta para gente Bueno mi padre Ahora es su grupo Favorito de superhéroes Y no los conocía De una puta mierda Como la gran mayoría De nosotros Antes de ver Guardianes Ese gran boom De los Guardianes Fue conseguir Que todos los personajes De Guardianes De repente Todo el mundo quisiera Saber de ellos Cuando son personajes secundarios Y no es fácil Porque era complicado Era un mundo cósmico Había que presentarlo bien Y he dicho La mala parte De esos personajes Quitando a Drax y Gamora Que son personajes clásicos De Starling Star Lord Tenía un origen Y una historia Muy muy diferente De la que queréis Era un universo Marvel Cosmico de los años 70 Y tanto De hecho Bill Mantro Lo que hace mucho Con estas cortas Con Hulk Y la gracia De el mapache cohete Es que ahora mismo Está pagando Por fin El poder y sea casa Porque está muy enfermo A Bill Mantro Su creador Por fin Con la 2 De Guardianes Y no me gusta Ninguna más La verdad Son los ardos Es que a mí A mí el estilo De Marvel Studios No me llama mucho La atención O sea A veces Como que producen Ahora en masa ¿Sabes? Han entrado En una dinámica De empresa Hay un momento Creo yo Que se Más o menos Cortó Digámoslo así Después de Civil War No Después de Civil War No Antes Civil War Creo yo Que ahí es donde Se cortó Se introdujo Una línea Casi De Yo creo Que es lo que Jodió El vengador De Ultron De Wedon Lo metieron En una cadena De montaje Para Si es como Una industria En estado Puro Es producir En baja Con el mismo Estilo Con el mismo Sello Metido Yo creo Por eso Muchos le jodieron A Wedon En la edad De Ultron Y a Scott Erikson En Doctor Extraño Que no sabía Su mano De cine Terror Que cine Terror De allí No Ni terror Todo eso Quiero decir Que creo Que hayáis Cuando empezaron Con hacer La producción En masa Y es cuando Destrozaron La ilusión De los superhéroes Que no sean Para niños Y me defiendo Para que a mucha gente Me encanta Dar Revy Me encanta Jessica Yo me encanta Puedo un y ser No sé Tiba De la televisión De Netflix Es otro mundo Porque cada una De ellas Está hecha En su mundo Y muy diferente No es porque sea Marvel Es porque creo Que Marvel Estudios Entra a dinámicas Que a mi A mi Personalmente No me gusta Mucha gente Le encanta Los respetos Que sigan Así Estaban Sus frutos Es la dinámica Que quería entrar Snyder Con su estilo Dentro de No nos engañemos Había metido Ya un montón De estrenos Todos dirigidos Por la mano Del matrimonio Snyder Y va a ser algo parecido Pero con su estilo Es lo que iban a hacer Que es A ver Que es Un proyecto De negocio De un estudio Que es lo que Tiene que hacer Que sí Que sí Mira que Universal ¿Qué crees que son Las ocho partes Ande Sirius Cada vez más difícil Más coches Y reformer Y transformer Igual Transformer Otro ejemplo De franquicias Que funcionan así Que no Lo digo Como que a mí No me gusta Como modelo De empresa Me parece Que el problema Es que se pierde Mucho El espíritu De las películas Del entretenimiento De los personajes Y de los héroes Igual que con Wonder Woman Que mucha gente Dice que está Sobre la grada A ver Que yo te digo Que es un dos más A la propiedad Del mundo Ni la mejor A la propiedad Superes del mundo Pero sí Que contiene Ese punto Del superhéroes Del icono Que Marvel Está perdiendo Muchísimo Que se había perdido Por ejemplo Con Superman El hombre a cero Y banda Superman No vimos al héroe Vimos a un tipo Un poco hemo Veías un torturador De criminales Y un dios deprimido En lugar de comer pasteles Mataba gente Era L L man Ya está Ya está No tengo una tercera Película favorita De Marvel Sí que es cierto Que no me han disgustado La de Iron Man No creo que es una buena Peli Pero claro Estamos en la primera Lo de Paramount No sé qué Guardianes 2 Reconozco que es de las Que más me ha gustado De los últimos años Porque Spider-Man no me gustó Doctor Extraño No me gustó Ant-Man Como si te comes Un momento como un polvorón En la tabla Por la tabla Me acuerdo Me estaba Un chiste De Sergio Morán De tío Que me encantaba Que lo he dicho Un montón de veces Que es una pequeña tira En la que sale una persona Bueno Es viejo Vale Dice Pues ahora viene Vengadores Y va a venir a gente Les van contando Todas nuevas de Marvel Y eso es una pastelería Que vende Como las tuvias O sea pasteles Y dice Hostias que guay Pero antes de tomarte Esta pastel Que era así Civil War No sudaba de invierno Vale a un saco de harina Y dice Que pone Agentes de Sil Venga come Es eso Tienes que comerte mucha mierda Antes de comer de pastel Bueno Marvel está pasando Que hay muchas Sacos de harina Ahora Hasta que pase Pero Pero para O sea Lo voy a decir Porque lo pienso Y también Para que veáis Que no estoy Teando a Marvel Lo que ha conseguido No lo ha conseguido Ninguna Que es crear Un puto universo De cero Que funcione Que la gente Asuma las cosas Ya porque las ha visto De antes Que no tengan que venir En plan de Ah pues no Es que se va a quedar A lo de Warner Y Ben Affleck Se va a quedar Que no Que tal La fase 1 de Marvel Construyó unos cimientos brutales La fase 2 construyó El espectáculo La franquicia Y la fase 3 Estamos todos esperando Con la polla Y la fase 3 Se pone que tiene que ser ya El comienzo De los peores más grandes Del cine Seamos sinceros A mi no me llama Tanto Marvel Pero A mi no me llama Tanto Marvel Pero seamos sinceros Tío Estamos esperando Los fans de superhéroes Estamos esperando Venga a The Infinity War Con la polla En la ventana Estamos en la polla En la ventana Se me está ideando Está dando mucho miedo Tanoso Eso que ¿Sabes quién es el nuevo líder De un grupo de vengadores En Estados Unidos En los cómics? ¿Quién? Está no Ahora ya es líder Ya no es solo vengador Ahora lidera un grupo de vengadores No es coña Es un vengador y líder Un grupo de vengadores Dejad vuestro ranking Vuestros motivos Y las expectativas Si también tenéis la Polla en la ventana Esperando a Vengadores Infinity War Yo sí La tengo Ahora voy sin Ahora voy sin miembro Viril Está en la ventana Laureándose Mi polla Espera otras cosas No vengadores Ah vale vale Pues eso Nardos a la frente Gracias a las palmas Vengadores Un fuerte Saludos para todos Y recordad Tened cuidado Con donde colocáis Vuestro miembro O si es órgano genital femenino Si está muy a la vista Garbacitos Garbacitos Si está muy a la vista En la ventana Hay palomas Cuidado Ya he vivido Momentos raros De vecinos Diciendo ¿Pero qué es eso? Cerdo A mí no me veo O sea yo no Tú tienes una terraza Con O sea pero yo Hay pelotas Por la noche estoy yo No solo mi pene Estoy yo entero Qué asco tío O sea eres ahí Para echarte un cigarro A la No no El vecino El vecino A la terraza Se sale Echar un cigarro Y hace Buenas noches Buenas noches Si alguien quiere verme Normalmente Buen cazuncillos O sin nada Estoy en la terra Echar un cigarro A la noche Yo me alquilado Un piso justo en frente Y un telescopio Bueno 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 Yo no sé por qué Estoy bailando